¿Ya? A ver, coño, la plaqueta, Joseba, por favor. Acción. Acción. Hola, muy buenas noches, amigos y amigos. Hoy os vamos a enseñar a hacer la garrafita. La garrafita es una bebida típica de Spallies, que está muy bien, puede ser acompañada con tortilla de patata, con Red Bull por la B12, y bueno, y es aconsejable también llevar esto. ¿Ves? Mola mucho. Ahora os voy a presentar los ingredientes, que aquí mi compañero, este es mi compañero, Román Notemoyo. Saluda, Román. Román Notemoyo. Vamos a empezar con el azúcar, para que el pelotazo sea el doble, y el sabor no sepa mierda, porque está jodido. Luego hoy vamos a probar, con frutos rojos, sin pulpa, extraído de las montañas de Europa, y luego aquí, extraído del, la peor, destilería del mundo ahí. Es una localidad. La canicha. Impronunciable. Ginebra de London, pone. No acercas chino, coño. Ginebra de London. Luego tenemos aquí, Vodka, cuyo nombre es impronunciable. ¿Qué pone aquí, por favor? Grezcanoff. Espectacular. Y el tequila. Te enseñas ahora la cámara. Canicha. Muy bien. Por ahí, echándolo en la botella. ¿Qué es lo de verde? Yo no sé qué es lo de verde. Es Sprite. Es una bebida refrescante. Soy tonto y no me entero. Claro, claro. Es que te vas a traerles con cariño. Sí, sí. Vamos a empezar. Lo primero es… Hostia, tío, esto suena como cuando estás en el baño. Sí, sí, sí. Hostia. Hostia, sí, sí, sí. Vamos a echarle primero azúcar. Sí, sí. Que el otro día lo puse en la nevera porque no tiene pinta de azúcar. No tiene pinta de azúcar. No, coña. No tenía pinta, me pensaba que era un cimito o algo y lo puse en la nevera. Parece leche de merengada. No, no, lo dijo Marc. Vale, primero echaremos azúcar. Frío. Frío, sí. Luego echaremos los alcoholes. Dignos que hay que tener mucha medida con los alcoholes. Hay que echarnos la medida justa. La medida justa es todo. La medida justa es todo. A ojo así a ojo todo. Nada mariconadas, venga. Entonces echamos azúcar y alcohol para que vaya dando pelotazo. Piensa que estoy impaciente. Y luego con esto mejoraremos el sabor. ¿De cuánto es la garrafa? La garrafa es de 5 litros. 5 litros. Equivalente para dos personas. Con una de ocho se puede hacer. Se recomienda… Pregunta frecuente. Con una de ocho se puede hacer. Una de ocho se puede hacer una garrafita doble. Por la verdad que nunca había aprendido esto, ¿no? Las calidades recomendadas por la sanidad española recomiendan que es una garrafa que a tres personas. Bueno, yo no creo que la sanidad recomiende esto, ¿no? Sí, 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 lo recomiendan. Pero bueno, ahora voy a empezar a realizar la mezcla y mientras hago la mezcla aquí mi compañero os va a contar un chiste aleñando, ¿vale? Bueno, va. Pues… ¿Ya va la valeta a mí? No, me lleva la valeta abierta, tío. ¿La bajo? Pues es que tiene la relación, ¿sabes? Por eso me la bajo. Va un chiste… Mira, se ha… ¿La baja la valeta, tío? Me la baja, tío. No, él. Por favor, por favor. Eh… Se ve que hay un hombre que está sentado en el banco. En un banco y que se dice Pedro. Y resulta que… Que bueno… Eh… ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Se acabó el chiste! ¡Mira qué difícil! ¡Mira qué difícil contarlo mal, eh! ¡Muy bien, chaval! No, Adam, es cierto. Pedro es la persona que está caminando. O sea, el acompañante de la persona que está caminando. Y hay una persona que está ahí sentada… Y que se le ve un huevo, ¿vale? Y que se le ve un huevo, ¿sabes? Y que se le ve un huevo, ¿sabes? ¿A quién se le ve un huevo? ¿Pero se le vea la polla? No, se le vea un huevo, ¿sabes? Se le vea ahí un huevillo, ¿sabes? Sácate el huevo, macho, ya sé yo. Nos saco. Eh, una cosa… Tienes que decir, eh, una cosa. Espera… ¡WOLLA, tío! ¿Sabes lo que pasó ayer? ¡WOLLA! 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 Muy fuerte, tío. Bueno, la cuestión es esa, ¿no? Y le dicen, hostia… ¿Le decimos que se le ve un huevo o algo? Eh… Y dice, bueno, pues explícaselo tú, porque tú sabes latín y así que hagamos mejor, ¿sabes? Y va el tío y le dice, bueno, pues, oye… ¡He, tenemos que usarlo. Oye, Petrus. Que se te ve el huevo, ¿sabes? ¡WOLLA! La madre de Dios, colegas. ¡WOLLA! ¡Qué malo es el οποio! He似ido muchos chistes, por Dios. Va, voy a hacer un chiste en Masoka,色. ¡Opa! Señal de tráfico Sobra, tío, sobra Atención, por favor, una foto Es puro atrezo Motor no Pura atrezo Es el atrezo que no funciona, ¿vale? Por favor, ya... Deje las botellas allí ¿Cierto? ¿Perdona? Hola, tío Mira, mira, 20 centígrados que no han sido ¡Jualda! Yo le he estado tirando monedas por el suelo ¡Pero es grande, joder! ¡Pero es callar, tío! ¡Por Dios! ¡Vaya mierda de bailación esta! Tiene un chiste, va Va Venga, chicos Espera ¿Qué hace un catarango cuando tiene frío, no? Sí, lo sé Te lo contáis yo, hijo de puta ¿Qué hace un catarango cuando tiene frío? Pues... Se pone cerca de la estufa ¿Qué hace un catarango cuando tiene mucho frío? ¿Sabes qué hace un catarango cuando tiene mucho frío? Se mete en la estufa Acabo el chiste, hijo de puta Te he dicho que me lo sabía, payaso Con el chiste Me cao en Dios O sea, te va a hacer de pinche Comenzas a Topo Y a Tupu Pues los dos te van a hacer ¿Sabes quién es la madre de Topo? Tupu Tupu ¿Tupu esta madre? Mira, eso te lo hace la gracia, ¿sabes? Si he dicho tus putas palabras, ¿sabes? Ya ando... Sí, ha tenido gracia porque Román no había hasta la boca ¿Puedes seguir explicando qué estás haciendo? Sí, porque... Ostia, al final no he explicado nada Joder, de puta Si, lo ha explicado, pa' vos A veces las palabras son gran general Después de echar el azúcar, que no han echado muchas porque esto está... Espera, ¿en qué orden os lo he echado? ¿Qué es bien tiene esa audiencia? Pues como he visto, después de echar el azúcar, digo yo que antes no habré hecho nada ¡No! Porque ahora me han echado los alcoholes, por favor Ah, eso... No importa No es como una suma, es como una suma, da igual a dónde vaya cada uno Y para los incultos, para mí, por favor Pues como una suma ¿Una suma? ¿Sabes lo que es una suma o tres? Ah, vale ¿O como hacíamos serrán uno más uno? Un minuto, un minuto, John, por favor Entra aquí, coge la señal y ponte aquí detrás Pasa la señal, por favor Por favor, por favor Por favor, la señal Por favor, y sonríe Enfocadle Por favor El primer, el primer ingrediente, sí Da un calabazo Eh, eh, prohibido, prohibido Espérate aquí, hijo de puta Por dios Estamos trabajando, ¿estamos trabajando? ¡Fuera, coño! Esto es un caos, ¿vale? Yo así no me puedo concentrar ¡Qué puta! Y se me va a criar, ¿vale? Se va, se va Se va, se nos va Se nos va Se nos va Oye, que estabas Ferranadería trabajando A ver A ver Silencio, ¿vale? Venga, pasa, 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 pasa Esto es un teatro Es un teatro Pues la peli Vamos a ir a la peli Saludar a la tele Sí, pues no, tenemos mal ¡Hola! ¿Qué? Sí, pobre, vosotros ¿Qué? Pues hombre, hombre Esto es la YouTube de cabeza Hombre, es el gran chiste que has contado, tío Teatro Azúcar Para darle bastante sabor Aliza Lo recomendable, guardarla en la alegría Sacate el huevo de la boca ¡Uy! 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 ¡Pobre perro! Tequilas, jinebra y vodka Cuando quiera Lo metes aquí lo primero ¡Cabón! En tus cantidades exacta, ¿no? En cantidad exacta La botella entera, vamos Lo que tenga La cantidad es adecuada Y luego Y luego Al final O sea Esto hemos echado pulco de ¿De qué es esto, tío? De frutos rojos Y luego le vamos a echar spread Pero la verdad es que para frutos rojos le podríamos echar Fanta Nanaja La verdad es que vamos jodidas No pasa nada No pasa nada El objetivo es pillarse un huezo a la hostia Esto es para cuatro personas, ¿vale? ¿No era para tres? No, tres depende ¿Qué dices? Tres, tres Es lo que aconseja el Ministerio de Sanidad, para tres Sí, hicimos de cuatro y estuvimos, pero... Depende de las seis Bueno, espera, por ciento a mi pinche ahora Eres el pinche del pinche, tío No, no, por favor El calabazo John de Bilbao John de Bilbao John de Bilbao John de Murcia Sí La madre de Murcia El padre de Bilbao Y el americano, ¿sabes? Tócate los huevos Para hacer un chiste esto ¡Petrus! ¡Pero no lo tuyo, Petrus! ¡Petrus, tócate los huevos! ¡Petrus, tócate los huevos! ¿Tú dónde eres? Yo, el americano ¿Qué pasa? Ya está, ¿sabes? Otro buen chiste Oye, ¿dónde está el tapón? No es el tapón No es el tapón Esto es un caos Aquí, pinche, aquí Venga Y luego es agitar ¿Has hecho azúcar ya? Y luego esto... Sí, ya he hecho azúcar ¿Qué? A ojo, tío Eso a ojo, ¿eh? A ojo, eh Recomendamos a ojo Se le puede... se le puede... se le puede... 123 gramos y medio Esto, como diría James Bond Mezclado pero no agitado, ¿no? Y aquí se acaba Y aquí se acaba Y haces así con un puto café y lo metes dos horas al congelador Y luego, ¿sabes? Vas llamando a la UF Y mañana, ¿eh? Mañana te dicen es, ¿eh? Porque si no... Si no, vamos Si no, vamos a ir más, bueno Si, tenéis que... Por el momento, un consejo, un consejo, un consejo, por favor Y haciendo la segunda Vodka un euro del líder No... Esto no es vodka barato, no, ¿eh? Bueno, a ver... Es el vodka más caro que había en el... En el... No, era el más barato, pero ha costado 8 pavos Ay, llévalo, por favor Ahora, por favor, mi ayudante Uy Es la bata Te la pongo, te la pongo, tío Esto se acaba... Corta Uhhh